Música Había un tiempo bonito, todo lo que hacíamos era bueno, existían momentos de desenfreno, a nuestro amor lo llamábamos eterno, bueno, si lo prefieres así, ya no te traeré más ramos de flores, ya no te cantaré más canciones de amor, ya sólo habrá sombras entre nosotros dos. Música Y no me pidas que te hable al llegar, no tendré nada que decir y así será, tú prefieres si buscas esta situación, y yo te sigo aunque se me rompa el corazón. Música 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 Todo lo que hacíamos era bueno, existían momentos de desenfreno, a nuestro amor lo llamábamos eterno. Música 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 Había un tiempo bonito Todo lo que hacíamos era bueno Existían momentos de desenfreno A nuestro amor lo llamábamos eterno